Dos periodistas que tuvieron un papel destacado en España Antonio Herrero Rosada nació el 8 de julio de 1923 en Madrid y murió el 11 de agosto de 1992 en Pamplona Fue periodista español que dirigió la agencia de noticias Europa Press Y por cierto, él fue el padre de Antonio Herrero Lima, que como su padre también ejerció el periodismo Antonio Herrero nació el 5 de febrero de 1955 en Madrid y murió el 2 de mayo de 1998 en Marbella, en Málaga Fue periodista radiofónico español, fue hijo de Antonio Herrero Rosada Y ambas figuras tuvieron un papel destacado en el mundo del periodismo y de la radio también Porque destacaron en la información y en informar a todos los españoles Con ello finalizo, comentar lo último que tengo el grado de historia Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar saludos, adiós